Saludo cordial, originamos información en este momento desde la vía que del municipio de Tierra Alta conduce a la hidroeléctrica Urrá hacia el sur del departamento de Córdoba. Aquí se encuentran adelantando en este momento cerca de 300 personas entre indígenas y campesinos, una protesta para exigir cumplimiento de acuerdos justamente ante el Ministerio de Ambiente y más puntualmente al Gobierno Nacional con respecto a la construcción de una vía. Para ampliar este importante tema me encuentro con uno de los voceros y representantes de esta población que se encuentra ubicada en esta protesta a nivel pacífico en el municipio de Tierra Alta hacia la vía que conduce a Urrá. Bienvenido, saludo cordial, estamos a través de larazón.co. Cuéntenos lo que están realizando, una protesta, un plantón pacífico durante los días, durante estos últimos días. Bueno, en el marco de esta protesta pacífica o movilización pacífica como hemos determinado, hoy por hoy queremos decir que los motivos son por la construcción de la hidroeléctrica Urrá y la licencia 0838 que fue otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente como licencia para que se restablecieran algunos compromisos y garantías a los campesinos. En el marco de eso se debía realizar una carretera de 6,8 kilómetros de vía que se complementara al corregimiento de Crucito con el municipio de Tierra Alta. Hasta este momento pues no se ha construido la vía y se prevé que la licencia puede ser reformada y eso ha alterado las consecuencias, dado que el ALA, a través de la Oficina de Bosque y Biodiversidad, ha determinado con la resolución 1081 que la vía no va y eso ha alterado tanto a los indígenas como a los campesinos. Usted dice, manifiesta que este es uno de los compromisos pactados con anterioridad, eso es lo que los ha motivado a ustedes a realizar este plantón de carácter pacífico y a bloquear por momentos la vía, ¿no? La licencia 0838 salió en el 1999, tiene más de 20 años de estar dando garantía a estos campesinos y en el marco de ello pues hasta ahora no se han construido todos los compromisos establecidos dentro de la licencia y por ese motivo o causar los campesinos después de 22 años han salido a reclamar sus derechos. Se han unido ustedes entre campesinos y población indígena, reiteremos el llamado ante el gobierno a nivel nacional, ante el Ministerio de Ambiente para que adquilice el tema de la construcción de la vía de más de 6 kilómetros que ustedes están exigiendo. Pues esto es una minga indígena campesina, la idea de acá es reclamar derechos porque aquí con esa construcción de esa vía que no se ha dado hasta el momento, cumpliendo la licencia 0838, pues se ven afectados tanto los campesinos como los indígenas y dentro de ese marco pues le decimos al gobierno nacional en cabeza del señor Iván Duque Márquez que pues se cumpla la licencia 0838 al Ministerio de Medio Ambiente que por favor le dé la autorización a la empresa URRA a través de una licencia otorgada por el ANLA para que de una vez por todas se construya la vía. Esto ellos dan indicios de que una ley segunda, una ley forestal del 59 no permite que se realice dicha vía, pero lo que nosotros decimos es por qué si se pudo construir el embalse de URRA si no se sustrajo de la ley segunda, o por qué si URRA nuevamente pretende realizar un proyecto fotovoltaico de más de 400 hectáreas y mil paneles solares pues que está establecido en la zona baja de la presa y para ellos si no hay ley segunda pues aquí hay que revisar porque esa no es la idea, yo creo que las garantías y derechos existen para todos y todas según la Constitución y la Declaración Internacional de Derechos Humanos. A usted muchísimas gracias. Esta es la situación que se presenta en este momento, una minga indígena campesina como la han denominado ellos, una protesta pacífica que se realiza, repetimos, en la vía que del municipio de Tierra Alta conduce hacia la hidroeléctrica URRA en esta zona hacia el sur del departamento de Córdoba. Nosotros seguiremos haciendo presencia como lo estamos haciendo en este momento a través de larazón.co y recuerde que a través de nuestro portal web puede conseguir ampliación de esta y otros hechos importantes que son noticia en el departamento de Córdoba. Me despido con el acompañamiento de Carlos Alves y soy Mateo Lénez García en Noticias La Razón, siempre informando y líderes en el departamento de Córdoba.